Gano Instituto, una victoria más que merecida para el conjunto de Bobalio de acuerdo a lo que fue el trámite del partido. Un primer tiempo en el cual al conjunto de Bobalio le empezaron a mover la pelota de un lado para el otro se le complicó por momentos encontrarla, pero cuando le encontró la manera de presionar a Newells tuvo mucho reito. El primer gol justamente llega de una buena recuperación del gato lódico sobre el mediocampista Newells. La rápida asistencia para que Santi Rodríguez aparezca solo por la mitad de cancha y a partir de allí encaró a los dos centrales de Newells. Obviamente también bueno el trabajo de Maravilla Martínez llevándose las dos marcas y Santi Rodríguez con un zurdazo clavándosela al palo izquierdo de Lucas Hoyos y anotando lo que era el primer gol para Instituto del partido. A partir de allí Instituto manejó los tiempos del partido. Muy bien el Linares ingresando en lugar de Bochi que no pudo presentarse en este partido por una sobrecarga durante la semana. Linares junto con Lodico en un doble 5, Lodico obviamente un poco más adelantado le dieron un poco más de balance que le venía faltando en la mitad de cancha Instituto. El segundo gol, un buen centro justamente del exjugador del Danús, Gastón Lodico. Sebastián Cordas que desde la mitad de cancha hasta el área se echó un pique y con un cabezazo, una buena respuesta de Lucas Hoyos, pero el rebote que dejó en el medio la mandó a guardar a Adrián Maravilla Martínez en lo que decretaba lo que era el segundo gol de Instituto en este partido. Se fueron en el entretiempo, no hubo modificaciones en la gloria. El segundo tiempo comenzó idéntico al primero. Un Instituto replegándose casi igual al partido de Unión de Santa Fe. Dos líneas de cuatro y dos delanteros arriba. Maravilla Martínez y Santi Rodríguez por el otro costado. Dos líneas de cuatro, como decíamos, bien paradas que hacían que Newell siga moviendo la pelota, pero sin tanta sorpresa. Con paciencia, buen ingreso de Brian Aguirre Newell, de lo mejorcito de un Newell desconocido. Un equipo de Gense, muy atípico lo que sabemos ver en otros equipos como fueron Vélez y Argentinos. Llegó el tercero de la gloria. Una buena jugada de Santi Rodríguez por la derecha. Se metió al centro del área y el jugador Mancilla lo bajó, haciendo que Silvio Truco cobre penal. Gastón Lodico, con una excelsa definición, ponió lo que era el 3 a 0. Llegó el descuento de Newell en aquel arco, donde un buen centro justamente de Aguirre para que Bruno Pitón venza la resistencia de Carranza, que hizo también un muy buen partido, poniendo el 3 a 1. Luego pudo llegar el 4 a 1 justamente de Instituto. Un centro de Sebastián Corda desde la derecha, desde la izquierda, perdón. El centro, el cabezazo de Graziani, lo que era el 4 a 1. Pero el VAR dijo que no, que no era gol, había Orsay justamente de Sebastián Corda. El partido murió ahí. Entró en un bache, Newell siguió moviendo la pelota de un lado para el otro, pero sin sorpresa. Lo mejor de Newell, Brian Aguirre. Lo mejor de Instituto, Santi Rodríguez, la figura. Lo sumo al podio, Alinares. A mí me pareció de lo mejorcito del conjunto de Bovalio, sumándole balance, equilibrio a la mitad de cancha. Y también Jorge Carranza, siendo que estaba muy criticado durante la semana por los hinchas albirrojos. Hoy respondió muy bien en cada una de las acciones que le tocó ingresar, le tocó actuar. Obviamente, va a ser una buena victoria para Instituto. Fue una buena victoria para Instituto. Pero siempre hay cosas a recalcar. Obviamente, mejoraron algunas cosas de acorde a lo que fue el partido ante Gimnasia de la Plata. El próximo domingo, el próximo compromiso de la gloria será ante Independiente en el Estadio Libertadores de América. Y obviamente, será transmisión de Radio Pasión y Deporte. Un abrazo a todos los que estarán viendo este video. Y obviamente, los invitamos a que se suscriban y a que comenten y le den me gusta a este video.